Música Hemos podido después de un año y medio completar todos los proyectos que teníamos en marcha, reubicar la localización que teníamos en Murcia a una nueva infraestructura que está totalmente operativa. Hemos podido también mover al equipo comercial, al centro de trabajo de elegido, trabajando todos como un único equipo, como un one team, completar las infraestructuras necesarias para acometer todos los proyectos que estamos desarrollando en cuestión de internaderos, áreas de procesado de semillas, oficinas, etc. Todo eso gracias a la contribución de un equipo crossfuncional que ha estado trabajando casi un año y medio, dos años, para hacer todo esto posible. Agradecer toda esa energía mostrada por parte de todo el equipo y esperamos la misma energía para estos proyectos futuros que nos esperan a partir de ahora. Música Las obras de ejecución, tanto en el Ejido como en la Puebla, han terminado. En el Ejido, los edificios 1 y 2 están terminados y la zona de extracción están terminadas y totalmente funcionales. En la extracción de la Puebla, las oficinas, como podéis ver, están terminadas y totalmente funcionales, habiendo criado distintas zonas de trabajo para los diferentes requisitos que tenemos. En la zona de extracción y la zona de cantina exterior, junto con los vestuarios y los aseos, también están terminadas y totalmente funcionadas. Nos encontramos en la zona polivalente y cantina de la finca de la Puebla, desde la que se puede apreciar los cultivos que tenemos aquí plantados. Ahora mismo tenemos ensayos de melón y sandía y todavía nos quedan algunos ensayos de lechuga, que están en su momento de evaluación. La campaña de Google Build Dacia, en general, ha empezado ya y va muy bien y estamos finalizando con la campaña de lechuga. Hoy hemos tenido la suerte de poder visitar y descubrir este nuevo sitio tras la inversión que se ha hecho en los últimos meses. Y también hemos tenido la posibilidad y la suerte de poder hablar con todos los equipos, que ahora se han juntado en un sitio como un one team y se nota mucho la energía que cada uno tiene de colaborar y este cambio de mentalidad y sobre todo ver, hacer su día a día y también ver lo que viene mañana y prepararse así, incorporando toda la tecnología y herramienta digital. Entonces, enhorabuena a todos los equipos que han participado, es gran éxito. Gracias.